Somos Pasión Tricolor No es poca cosa, en un partido apretado Poder entrar en su vuelta Y marcar enseguida y ser De alguna manera el protagonista por el gol Es muy importante Se están ganando los partidos del banco de suplentes Bueno, pero eso es un beneficio que nosotros tenemos Esto se fue organizando poco a poco Lo que pasa es que cuando empieza Nadie se da cuenta Después en el tiempo todo el mundo cambia la figura Parece como que todo cambió Todo fue paulatino, muy poquito, poquito a poco Incorporamos hace seis meses Incorporamos ahora, no tantos Algunos chicos jóvenes que están esperando Le vamos a dar una oportunidad también porque están muy bien Lo que pasa es que además después tenemos la Copa Libertadores Hay un aspecto que no podemos medir Vos nunca sabés los esfuerzos, los viajes, las lesiones Las subvenciones, no lo sabés Si esa circunstancia ocurre O esas circunstancias ocurren Vamos a tener un poquito de ahorro A nivel de jugadores Importantes Para que el equipo no pierda protagonismo No pierda objetivos Porque tenga ese aspecto Pero bueno, eso lo dirá el tiempo ¿Qué hiciste que cambió la charla de este tiempo? Yo encontraba el equipo un poquito Le faltaba una marcha Teníamos que tener un poquito más de intensidad Tratar de jugar un poquito más Habíamos empezado bien Habíamos dejado que nos ganaran Que nos ganaran el mediocampo Sobre todo, que ellos estaban bien parados Yo creo que desde el punto de vista táctico y físico Es un partido impecable, ¿no? La verdad es esa Pero bueno, a veces En control de la vuelta, como dije hoy También es bueno, ¿no? Martín, ¿cómo viste a Diego Coleta Que después de mucho tiempo de inactividad Había entrenado otra semana Y volvió a jugar con el titular ahora? Lo vi bien Creo que al principio fue donde mal le costó La cancha tenía la hierba El paso un poquito alto Eso siempre complica Y complica, bueno, lo que es la cantidad De partidos sin jugar Había el tipo sin entrenar Pero bueno, se fue asentando Tiene mucho prestigio Tiene mucha calidad Mucho talento Yo recuerdo que tú hiciste una mención A Rafa García Y al rendimiento que había tenido Sin la consulta del periodista En este caso Ahora te consulto ¿Qué buen rendimiento que tomó En la jornada de hoy, Rafa García? Me imagino que estás conforme Por poder consolidar una saga Que tal vez al principio del campeonato Era lo que te tenía más en incertidumbre Bueno, por los vaivenes Que ya todos saben No voy a decir mucho Porque si no, Rafa se lo va a creer todavía Pero bueno, ha hecho un buen partido Está muy sólido Está muy ordenado Pero el futbolista que tiene cinco Tiene que dar cinco Y eso es lo que hace Rafa No inventa un jugador Es el que es Nos da mucho Ya con Diego habían jugado mucho tiempo juntos Con Diego Bolento Así que de alguna manera De ese lugar también estamos tranquilos Y bueno, como decían algunos de tus colegas Tenemos incluso algunas otras posibilidades Para desde el banco O dentro del propio once Hacer alguna modificación Bueno, la verdad que Sergio ha tenido Dentro de los parámetros que planteamos hoy Motivacionales para el partido Uno era ese, ¿no? Creo que he tenido muy mala fortuna Es que No conozco muchos jugadores Que se hayan lastimado O sea, ya han podido hacer unas barreras Y que esto en un partidillo final Que todos tenemos que trabajar El tiempo se caiga Y excede a la nación del dedo Es increíble Pero bueno Son estas cosas que pasan Los jugadores estaban muy exigidos De los compañeros Es que Lógicamente el triunfo también va a poder Estaba en el trabajo Que ha sido vos También me hizo el primer tiempo Hice un cambio de frente Y vos miraste al banco Como diciendo Ya que No era como de la cancha Como un campeón del niño Que jugó de la ciudad Tenía por izquierda Y la derecha Son las principales Son tus jugadores Lo que pasa es que vos Es un chico muy humilde Que no se la cree Está trabajando Tenía algunos problemas Le está dando la vuelta A veces hablamos de la personalidad De los jugadores Están en el exterior Porque brillo Y tal En un local a veces no Y él la verdad Tenía algunos problemas Y ya se le está sobrellevando Estuvo una situación complicada De hecho Bueno, muchos de ustedes dijeron No estuvo a punto de no jugar Estaba con alguna lesión Alguna dificultad La superó Jugó 90 minutos Es un jugador que la verdad Tiene que mejorar No tiene un techo todavía Nosotros hay cosas que le vemos De futbolista de élite Lo que pasa es que bueno Hay cosas que todavía Está lejos Pero bueno Va a mejorar Con trabajo va a mejorar seguro Importante el aliento De la hinchada nacional ¿No? También no descubrir nada O sea, la gente El aliento El acompañarnos El trasladarse Desde un lugar Siempre positivo Hemos hablado también De muchas cosas Con este tema De la inseguridad Con este tema De las barras De las hinchas La verdad Que venga la hinchada Caliente Que cante Está bueno Uno lo lógicamente Que lo siente Y el rival también Es así Yo creo que Tabaré Va a llegar En condiciones De poder participar Cree que sí Vamos a ver Bueno, ahí pasaba Compañero La conferencia De Martín Lázaro Vamos a ver Si vamos a tener La palabra De algún jugador En Zona Vista Somos Pasión Tricolor Días viva Siberia Sengido